Bueno, Mister, volvemos a la hacienda de la victoria tras una larga racha de empates. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, hemos sumado tres puntos ante un rival complicado. Nosotros lo sabemos que el Torno Jumeno es un grandísimo equipo, que en un año tan igualado como este, pues hay más la dureza del partido, pero no solo este, sino la de todos. Entonces, debido a esa igualdad, pues era un partido importantísimo. Es cierto que nos estaba costando trabajo ganar, pero bueno, ahora mismo me parece que son ocho partidos sin perder, para nosotros es importantísimo. Es cierto que esa serie de empates, bueno, hay que valorarlo porque cuesta muchísimo trabajo ganar y cuando no se puede ganar hay que sumar. Y bueno, pienso que se ha hecho justicia. Hemos sido superiores en el primer tiempo. Bueno, quizá ellos han llevado un poquito más el control del balón, pero nosotros lo hemos llevado del partido. Más o menos teníamos el partido donde a nosotros nos interesaba, le hemos hecho daño a la contra en ese sentido y bueno, refleja el marcador. Y luego en el segundo tiempo con un jugador más, ellos se han volcado. A la contra nosotros hemos podido sentenciar y bueno, la verdad que muy contentos solo por los tres puntos, por la manera de conseguirlo. Pese al frío y un día muy malo, pues la afición ha acudido aquí en masa a la Don Martínez. Estrenamos el campo del cerpe nuevo con una victoria, así que muy contentos que independientemente de la clasificación nos aleja de esa zona de peligro porque ya te digo, es que es un año tremendamente igualado. Ganan un partido te colocas ahí arriba, pero es que si los pierdes te pueden echar mano a los de abajo. Así que contentos, a disfrutarlo por esta semana de tranquilidad. Pensad ya desde ya en el Málaga City y a intentar descansar, cargar las pilas, disfrutar con la directiva, con la afición, con los jugadores y a partir de mañana empezaremos a pensar ya en el Málaga City y a intentar sumar a dos, si es posible. Buenas noches. Buenas noches.